Mario era un niño bueno, pero tan impaciente e impulsivo que pegaba a sus compañeros casi todos los días. Laura, su maestra, decidió entonces pedir ayuda al tío Perico, un brujo un poco loco que le entregó un frasco vacío. Toma esta poción mágica que ni se ve, ni se huele, dásela al niño en las manos como si fuera una cremita y dejará de pegar puñetazos. La maestra regresó pensando que si lo cuelo tío, le estaba gastando una broma, pero por si acaso, frotó las manos de Mario con aquella crema invisible. Luego esperó un rato, pero no pasó nada, y se sintió un poco tonta por haberse dejado engañar. Mario salió a jugar, pero un minuto después se le oía llorar como si lo estuvieran matando. Cuando llegó a la maestra, nadie estaba haciendo nada, solo miraban con la boca abierta porque le faltaba una mano. ¡Ha desaparecido! ¡Qué chuli! ¡Hace ese truco otra vez! decía Lola. Pero Mario no había hecho ningún truco y estaba tan curioso que trató de golpear a la niña. Al hacerlo, la mano que le quedaba también desapareció. Laura se llevó corriendo a Mario y le explicó lo que había ocurrido, y cómo sus manos habían desaparecido por usarlas para pegar. A Mario le dio tanta vergüenza que se puso un jersey de mangas larguísimas, para que nadie se diera cuenta, y ya no se lo volvió a quitar. Entonces fueron a ver al dióperico para que deshiciera el hechizo, pero este no sabía. Nunca pensé darle la vuelta, no sé, puede que el primo Lucas sepa cómo hacerlo. ¡Qué horror! El primo Lucas estaba aún más luego que Perico, y además vivía muy lejos. La maestra debía empezar el viaje cuanto antes. Voy a buscar ayuda pero tardar en volver, mientras intenta ver si recuperas tus manos aguantando sin pegar a nadie. Y Laura salió a toda prisa, pero no consiguió nada, porque era esa misma noche una mano volada de horas, seguramente las del propio Mario, se le llevaron tan poco que tardaron meses en encontrar el camino de vuelta. Así que Mario se quedó solo, esperando a alguien que no volvería. Esperó días y días, y en todo ese tiempo aguantó sin pegarle a nadie, pero no recuperó sus manos. Siempre, con su jersey de mangas largas, terminó por acostumbrarse y olvidarse de que no tenía manos, porque, al haber dejado de pegar a los demás niños, todos estaban mucho más alegres y lo trataban mejor. Además, como él mismo se sentía más alegre, decidió ayudar a los otros niños a no pegar, de forma que cada vez que veía que alguien estaba perdiendo la paciencia, le acercaba y le daba un abrazo o le dejaba alguno de sus juguetes. Así llegó a ser el niño más querido del lugar. Con cada abrazo y cada gesto amable, las manos de Mario volvieron a crecer ojo las mangas de su jersey, sin que se diera cuenta. Solo lo descubrió el día que por fin regresó a Laura, a quien recibió con el mayor de sus abrazos, entonces pudo quitarse el jersey, encantado por volver a tener manos, pero más aún por ser tan querido por todos. Tan feliz le hacía tanto cariño que, desde aquel día y ante la sombra de su maestra, lo primero que hacía cada mañana era untarse las manos a la crema mágica, para asegurarse de que nunca más la volvería a tener.